Muchos me han estado pidiendo que les haga un tour de mi nueva casa aquí en Los Ángeles, así que acompáñenme. Tras este video donde el influencer Henry Jiménez presumió la mansión en la que vivía que aseguró era de su propiedad, decenas de internautas se lanzaron contra él, pues su ex amiga Elda María Gamis acusó al creador de contenido de haberle robado 100 mil pesos. No las veo, no me ha pagado nada, solamente me pagó una vez 6 mil pesos y ahí en las capturas de pantallas se ve. Pero pues esos 6 mil pesos pues me debe 100 mil. Entonces yo creo que ya pasaron cuatro años, cuatro años que yo lo veo creciendo, lo veo muy exitoso, pero así como es tan exitoso y que dinero le sobra, porque se le ve los viajes, se le ve dónde está y a él le encanta presumir, pues así estaría padrísimo que tus deudas las pagues. Tras hacerse tendencia por las declaraciones de Gamis y del influencer Silvana Marciana, quien exhibió que la mansión no era propiedad del fotógrafo, Henry aclaró que el inmueble donde habitaba era rentado, pero presumió, si este lugar es un Airbnb, pues réntenlo y vénganse a vivir conmigo, digo, si les alcanza. Además, señaló que la deuda de Elda María ya estaba siendo atendida por sus abogados. Luego de esta respuesta, Silvana nuevamente arremetió en su contra. En el video que este güey subió, básicamente está desviando la atención del verdadero motivo del video que yo hice, que era para ayudar a su amiga a la que este güey tranció, le robó y que hasta la fecha no le ha pagado. Pero si por mi video este güey salió a dar la cara después de cinco años, así sea para hacerse la víctima como siempre lo ha hecho, pero sí le va a pagar a la amiga, mi video cumplió su objetivo. ¿Y por qué para eso no haces un video como de unos dos minutos hablando del tema y al finalmente solo dices, ay no, lo voy a ver con mis abogados? Para regresar un dinero no necesitas hablar con abogados, a menos que le vayas a pagar con intereses que estuviera súper bien. Y si es que le vas a pagar, lo bueno que ahí está la amiga Elda para cuando nos diga que si sí le pagaste o si no le pagaste, y si no le pagaste volvemos a hacer otro TikTok. Así como Silvana, amiga de Elda, salió a respaldarla, el conductor Rafael Mercadante, esposo de la afectada, desmintió que los abogados del influencer estén resolviendo el tema y pidió a Jiménez pagar su deuda y una disculpa pública a su esposa. Dice que sus abogados ya le enviaron un email a mi esposa. Mentira. No hemos recibido absolutamente nada de ellos. Que los está presionando para que exista ya una comunicación más formal. Mentira. Sigue con su tendencia mitómana a inventar todo esto o que sus abogados tal vez son una mentira. O tal vez los abogados le están mintiendo. Yo creo lo primero. Que sigue creando todo esto. Número dos. Acepta que ha cometido errores y que está creciendo como ser humano. ¡Bravo! ¡Qué bien! Tampoco le creo. Porque lo que sí ha crecido es tu deuda. Porque si hablamos de los intereses que has causado en cuatro años que te fugaste a los Estados Unidos porque existía un caso en la fiscalía contra ti y para evadir las leyes mexicanas, lo hiciste. Por último, me encantó su despedida. En donde se refiere a que todo en las redes sociales no lo crean porque es una fantasía. ¡Bien! Te felicito. Porque de fotógrafo has pasado a ser un excelente stand-upero. Ese chiste es muy bueno. Pero mira qué curioso. Ya te ves alteradito. No con tu sonrita falsa en donde te ofanas de tus ilusiones. No, Henry. Esto que estás viviendo no es una ilusión. Es una pesadilla que tú dejaste crecer ilusamente porque timaste a mi esposa y pensaste que habías enterrado tu pasado. Henry Jiménez Carebox es un fotógrafo originario de Tabasco. Aunque actualmente radica en Los Ángeles, el influencer se abrió paso en redes sociales gracias a sus sesiones de modelaje con influencers y otros famosos como Yerimua, Camila Sodi, Eugenio Derbez, Michelle Salas, Pau Tips, Wendy Guevara y Cry. Gracias por ver el video.